Chicos, tengo un pequeño problema y es que voy a salir un poquito tardo y que voy a ir a trabajar y tengo una comida muy importante en casa, tengo invitados y no sé qué hacer. Te toca a ti cocinar y no tienes tiempo. No tengo tiempo ni nada en la nevera. Mata, pues un fideuá, un arrocito de habana, o una fideuá, lo que tú quieras. O un risotto. O una risotto. ¿Por qué no tienes tiempo? Cristina, por favor, dile lo que tienes que hacer. Vamos a ver, Marta, si es que no tienes que tener tiempo. Sí, pues para eso tienes brillante a la sartén, que es facilísimo. Vienen los dos cacitos. Por un lado te viene el caldo, por otro te viene la fideuá, arrocito, lo que vayas haciendo. Lo pones en la sartén, cinco minutitos ahí, chachachachas, no manchas nada, no pierdes tiempo y encima está buenísimo. Ay, de verdad, de verdad, que nos morimos y nos educamos. ¡Brillante, brillante, brillante!